Si no me equivoco Yes, has performance Y después vamos a hacer un pequeño break ¿Vale? Para consumir, ¿para qué amores? Para consumir ¿Para qué amores? ¿Para qué? Para consumir ¿Y con qué vais a brindar? ¿Por qué? ¿Con qué? ¡Ah, qué rico! Pues nada, amores Como siempre, hands performance Vamos a hacer una fila Diría detrás de mi culo Pero estoy un poco cansada Así que detrás de ese culo morado Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three La que no salga no tiene lista gratis La próxima vez ¿Zorra? ¿Zorra? Voy a ser cuando te diga no Que no entras, que era verdad Venga, Calima No, venga Que te quedas en lista, tía Te quedas en lista por lista No, no, no Te queda ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿La piedra? ¿No se hace? O sea, no me dedicas Ni unos LSS para mi cumpleaños Y no me participas ni la categoría, perra Unos Tens Ni batallas Unos Tens Dale con todo No ¡Balú! Tú nunca vas Deberías empezar a ir a Hans Performance Perra, eh Deberías ser más polifacético Me quieren ver caer Me quieren ver caer Ok, bueno pues Muchas gracias a las personas Que apoyáis la Vogue Live Participando Y a las que no Pues Haz vuestra conciencia Que dan Bueno Hans Performance Let's go DJ 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 ¿Quién más? Él han Descって Él han Él 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hans 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 b x 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!